El castillo de Burbeck El castillo de Burbeck Julius, es la hora ¿Vive aquí, Eibu? Es una bruja Soy Ophelia, tu sobrina ¿Eibu es tu... tu tío? Estábamos huyendo de la malvada Erla Dámelo Pero ha secuestrado a mi madre ¿Qué quiere de ella? Es el Necronomicon ¿Ese es el libro de hechizos? Darás más miedo que cualquier criatura viva o muerta Lo sé, ¡a qué mola! Para lo que sea, para recuperarlo Pues nos vamos ¿Vais a ayudarme? Vamos a rescatarla La bruja de la casita de chocolate Nos engordará para luego comernos Tranquilo, cobardica Solo podremos vencer a Erla si nos mantenemos unidos Está increíble Horrible Nadie secuestra a la hermana del fantasma de mi castillo Brujas y más brujas ¿Qué hago? ¡Vivos, cocorro! ¿Qué te ha parecido? Lo mismo que el hundimiento del Titanic ¡Rápido! ¡Nos vamos! ¡Quita! Apuesto por la niñita Yo también Ha estado muy guay, ¿verdad?